Buenas tardes a todos, hoy lunes 4 de octubre, siendo las 2 de la tarde con un minuto, damos inicio a la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural. Procedemos a tomar asistencia. Arturo Pérez Martínez, Beatriz Plasencia Ramírez, Francisco Javier Aceves Aldrete, Gerardo Pérez Martínez, 4 asistentes de 4, tenemos coro, siguiente punto, lectura de la orden del día, 5 conmigo, perdón. ¿Sí? Entonces, hay coro, hay 5 integrantes de 5. Pasamos al siguiente punto, orden del día, lectura y propuesta, y en su caso aprobación, lectura de la orden del día, registro de asistencia y declaración de coro, propuesta de la orden del día, y en su caso aprobación, mensaje e instalación de la Comisión de Desarrollo Rural a cargo del presidente, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, bienvenida por parte de la ciudadana Mireia Franco Barra, presidente de la Comisión, designación del integrante, que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa, presentación del encargado de área, puntos varios y clausura. Si están de acuerdo en aprobarla, levanten su mano, por favor. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, número 3, mensaje de nuestro presidente, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, regidora. Regidora, doble bienvenida a todos los integrantes de esta comisión. Regidora, tenemos un gran trabajo que hacer dentro de esta comisión. Lo sabes, sabes las necesidades que existen, sobre todo en todas las delegaciones y rancherías del municipio. Sé que estás comprometida, Mireia, al igual que todos los compañeros de este ayuntamiento, van a realizar un gran trabajo. Y que todos los tepatitlenses tengan la seguridad de que en esta comisión se trabajará por el bien de las y los tepatitlenses. Y todas las delegaciones. Les solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie, por favor, para declarar instalada la comisión de desarrollo rural. Hoy lunes 4 de octubre de 2021 declaramos instalada la comisión de desarrollo rural. Muchas gracias. Cuarto punto de la orden del día. Bienvenida por parte de la ciudadana Mireia Franco Barba, presidente de la comisión. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes y bienvenidos a la comisión edilicia de desarrollo rural. Estoy segura que desde esta comisión se impulsará el crecimiento y desarrollo sustentable del agromunicipio. Gracias. Punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. En este caso, les quiero proponer a la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, si lo tienen a bien, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, presentación del encargado del área, ingeniero Carolina Cervantes González. Le cedemos el uso de la voz. Gracias, Mireia. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cervantes González. Soy ingeniero agroindustrial. Estoy a cargo de la jefatura de desarrollo rural. Y estamos muy contentos de estar en esta hermosa jefatura. Vamos a trabajar para y por todas las delegaciones y las rancherías. Nos ponemos a sus órdenes para trabajar en conjunto y que se haga lo mejor posible. Gracias. Continuamos con la orden del día. Punto número 7, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto? No, pasamos a la siguiente. Número 8, clausura. Siendo las dos de la tarde con seis minutos, declaramos instalada y clausurada la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenas tardes. Gracias.